La mesa oficial, es un honor contar con lindas señoritas pireñas de abastecimiento para la mesa oficial. Gracias, licenciada Erika. Las dos Erika, qué coincidencia. Las dos Erika, se está con el líquido de alimento. No, está bailando el alcalde, pero bríndeles por favor, de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el abastecimiento. El almacén está abastecido. El líquido de alimento. Para Motskairami, para Motskairami, para Motskairami, para todos. Eso, chera, chera. Ahí está Jatobrumi, como siempre, el vago Cristian Bernaco, ahí está. Haciendo vida y fin, en la revolución de ti. ¡Haciendo! 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 Chera, chera. Chera, chera. ¡Haciendo! 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 ¡Haciendo las piernas! ¡Vamos! ¡Haciendo! Muchas gracias Jatobrumi. ¡Tras horas por Jatobrumi, quejé! ¡Quejé! ¡Quejé! muchas gracias por su participación por los 95 años de creación política del Distrito Chircán muchas gracias gracias Jatugnomi como siempre a continuación invitamos al bar